Hola a todos, soy un poco de Minecraft y últimamente estamos en los juegos del hambre y como mientras estamos aquí esperando a que esto termine, me voy a ir a la partida pública Uy, la señora rienta eeeh, quería preguntaros si queréis que suba tutoriales de cómo empezar el arc ya que ya ha salido hace poco el arc en play pues voy a hacer un tutorial de cómo empezar así como sobrevivir un por uno y tal pues para eso, ¿sabes? para eso, para eso un poquitín cómo empezar y no quedarse ahí como ¿y ahora qué hago? porque los típicos es el nivel 10, nivel 20 que te queréis decir como ¿y qué hago ahora? o nivel 30 por ejemplo ¿qué haces ahora? ¿sabes? no puedes hacer nada no hay montura y tal no tienes puntos para hacer nada pues aquí puedo intentar ayudaros ya que llevo bastante tiempo jugando al arc me siento por el ipo que tenía un poco ya que llevo bastante tiempo jugando al arc como 50 días o así o sea, mil y pico horas pues podía aprovecharlas y explicaros un poco cómo va total a mí no me cuesta nada hacerlo bueno, sí un poco de tiempo pero me 300 horas imagínate mal que tengo a ver, ¿puedo hacer team con alguna? he intentado hacer team con estos aunque parecen tontos por eso es mierda no he podido eh bueno, a ver, que no hace falta ¿sabes? puedo decirles ahora sí y ya está lo paso corre, 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 corre esto está un toque no de verdad Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Vas, venidia? ¿A dónde vas? Ah, pequeño aguacín Uno fuera ¡Ah! Tengo flechas Pero que vienes aquí todo el negro A meterme aquí con el oro ¿Qué haces eso, mierda? Te sorrajo la vida, hijo de puta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me intentas a ti? Algo muy bajo el juego y eso es lo que me preocupa Vale, ya está, ya está, ya está Estoy escuchando, madre mía, de verdad Es que lo veo muy bajo, tío Me está quedando como, por favor, ¿qué está pasando aquí? No, dime la mierda, me estoy quedando solo Siete y cinco Vale, mejor este Esto tiene un muso solo Flechas, flechas, coge flechas Bien, bien Espeto de fuego, bien, bien, bien Hola, ¿qué tal? Luego recuerda de que tienes que quitar el casco y todo ese rollo No tienes eso ¡Listopan! ¡Listopan! ¡Ay! Que no me haces daño ¡Parguela! Ah, pues sí, se me hace daño Ah, no, no, me haces daño Hace poquísimo Pero ¿a dónde vas? Pero, pero ¿a dónde vas? A ver, a ver, ¿a dónde vas? ¡Listopan! ¡Majería de mierda, verdad! ¿Qué nos quedamos? Quedamos tres Ya verás Vale, está panista Ya verás Que risa me voy a hacer Tío, no tengo comida, ¿eh? Así lo Así al dato importante A ver, a ver, a ver Pero me estás pegando con una cabeza ¿En serio? ¿Te estás dando cuenta de que eres tan penoso como para eso? Por favor, ¿eh? Por favor Que de plus no me interesa Esto tampoco Vale, vale Vale, esto está más ganado Esto está más ganado que mi pollo A ver, tengo por aquí más flechas No queda Vale, a ver Problema No tengo casi comida Problema importante Bastante grande A ver, por ganar esto ya está ganado Vamos O sea, llevo cuatro Mira comida Mira que viene Vamos con esto Detección Espinas Detección Nada ¿Qué coño? Espera, eso me interesa Solo comida Esto está para un uso Así que fuera Me interesa Y lo más mínimo Estoy aquí esperando La partida está ganada Ya por la vez La cosa es que si lo consigo matar Pues termina más rápido Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me llamas Juan? Aquí Aquí Mira, mira Mi nombre es Juan Me tiene que matar Creo que me matará ¿Sabes? Al final ¿Listo con esto? Ejeje Toma Partido de la primera Muy fácil de ganar No sé si alguien se ha dado cuenta Muy fácil ¿Cómo se llama? Espada chino Obviamente 132 Qué infligido Madre mía Willy Mira, mira Eh, pensé que había matado también a este Ah, se me dio todo Es que por qué la Estoy hablando por chat Ah, mira qué bien Pues es un parante que estoy grabando Vamos a ver, aquí está chicos Entérense Estoy grabando Eh, bien Ahora me envían un mensaje Aunque sean en ingleses Así que ahora mismo Vamos a hacer un poco de apoyo No puedo hablar de nada Esto, ¿no? Ay, señor Si solo somos 4 Van a venir los 3 a por mí Seguro además Pero vamos Si os puedo asegurar Lo que queráis Esto es un team Ese no Pero seguro O eso o está Ese No Ese está dormido Creo Está FK O sea, van a venir los 2 a por mí Seguro además O eso O usted se despierta ahora Y va a la libra Vale, si lo hago bien Tendría que llevarme 3 cofres Vale, lo he hecho bien La lazo O por qué no va a dejar ir ese Ay, ay, ay Queda río Ay, 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 corre Run Run Tananananananananana Madre mía, Willy Aprovecho el bug Madre mía Corre Run Ay, casi Casi te la río Madre mía Ah, que se ha unido toda la peña Ahora, ¿sabes? Cago en todo Es que es un team Bueno, esta vez ha sido Porque no tiene madura Eso es verdad Vale, a ver ¿El tío este está dormido? Sí Está dormido Lo mejor es que no le mataran, ¿sabes? Lo mejor será que no le van a matar Y eso me voy a descojonar A ver Yo puedo ver la que soy No, no lo pone Leon Greenroll No sé qué No sé cuánto Tal Vamos a ver a este Se llama Greenroll Aquí es un chico No sé quién es O algo que es Creator Este es team Me suena mucho No sé ¿Están en el grupo? Por cierto No, estos son teams Sin más Interesante saberlo No sé cuántas partidas más traeré Lo mismo traigo Una más O dos más Y las compro aquí En total Quien sabe Lo mismo grabo Cuatro más No, pero Bueno, también sí Depende de cómo se ande rápido Ya sabes Esta parece que va a dar Pa largo Porque Si suponía que se tienen que matar Entre ellos Y este No se mueve Y los otros Pues parece que son tontos Y no quieren luchar ¿Sabes? Eh, hay uno debajo del agua No sabía Buenas a verlo Es que de verdad Qué retrasados que son Por favor, dime que te ahogas Si te ahogas Te doy un pin Cochizo De verdad Es que está para que Para que baje ahora mismo Y le mate, por favor No me jodas Pero Quien es Esto Esto Tío, pero Están ciegos ¿O qué? ¿Estás echando entre ellos? No Pero por favor Que solo quedáis vosotros Es que de verdad Me hierva la sangre Los tontos que son A veces Vamos a estar un poquitín Con el móvil A ver Mientras tanto Ay, señores ¿Por qué me ponen que hay? I don't know De verdad Te quedo con el móvil Básicamente Esperando Enfrentamiento Que he luchado ya Es que de verdad Y ya viene el tío este Que hostia Pero ¿Dónde vas? Pero ¿Dónde vas? Es que ¿Dónde vas? Hay con quien puedo hacer Vamos a mirarlo Yo voy a decir No sé por qué Pero yo voy a decir Que este Va a ser bastante bueno Jugando Creo, ¿eh? No me hagan mucho que eso Pero yo creo Que va a ser bastante bueno Por cierto No sé por cuándo estaré subiendo Este vídeo Pero feliz navidad Y feliz año nuevo No sé Si lo estaré subiendo Para la navidad Año nuevo O lo mismo Ni siquiera para eso ¿Sabes? Pero por si acaso Yo estoy grabando Estas épicas Así que yo Lo digo Por si acaso ¿Sabes? 20 segundos 15 segundos ¿Es otra la polla? Vale Tío, me lo haría Que pudiese colocarte Tú como murciélago ¿Sabes? O sea, que hubiese Alguna cosa Para poder Colocarte tú como murciélago Madre mía Le ha hecho la rastrera Madre y amor Hermoso Yo que tú le pegaba, ¿eh? A esta vez no voy a hacer King Bueno, en inglés sí Pero bueno Vale, voy a mirarlo No, esta no es Ángel ¿Dónde está? Este, este es Si tienes la skin Ya empezamos mal Ya empezamos mal Si tienes la skin Ya empezamos mal La skin dice mucho Y aunque creas que no Sí Yo llevo a esta ¿Sabes? Soy el invisible A mí ni Dios me ve Bueno, lo mismo Sí, sí me ve Coño, qué listo que soy Subiendo por Donayahu A ver Vamos a montar Un mapa Este Prueba Cala Caverno ¿Por qué este se llama Prueba? No lo preguntéis No lo sé Han expulsado a Regal Del juego Ala, ¿por qué le han expulsado? Ah, ¿por qué le han? Eh, me ponía mi gallina Pero si era Vale, hay dos halos Me dan ganas de poner me cortana Vale, esto Pa' mí Pa' mí No Vale, tengo aquí Ráfaga Vale Cristo que soy Me dan lentitud A mí también Ala, ¿verdad? Vamos a ver Que me han venido Por la espalda A ver, a ver, a ver Que se está liando Pardo A ver A ver si hace tiempo Este Vale, parece que hace tiempo Coge el arco Coge el arco No sé si se tendría Ya arco Este No Aquí les quedamos Vale, quedamos los tres Los team Vale, bien, 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 bien Bien saberlo, bien saberlo Porque ahora tengo que hacer Ram, pero un ram De los rams O sea, que corres No, hijo de puta No lo esperaba ahí, si te lo guardaba No lo esperaba, o sea, en cuanto he pasado por ahí He dicho, ya está, me he matado Porque solamente con tirarme ya me matan Me cago en todo, tío Esta partida es más entretenida Porque hay más gente y es más rápida Mientras que la otra, pues, va básicamente a tardar siete años ¿Lo ves? ¡Mira! ¿El que he dicho yo? ¿El que he dicho yo? Este va a reventar, este va a reventar No, no, no sé si estoy bien No, no, no sé si estoy bien No, no, no sé si estoy bien No, no, me va a costar llegar a hacer esto Eh Son pantallas divididas estos Este es el que he dicho yo, ¿no? Sí, es un pantallas ¿En serio es un pantallas? ¿En serio? ¿En serio están peinados? ¿Encima te matan? Vamos a tener ¿Por qué? Hostia, pues este tío Yeye Vale, parece que tiene un team Vale, vamos a ponernos Eh, ¿no puedo cambiar la skin? Ah, sí, sí puedo Ahí vendedor Ah, sí. Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, aquí Ah, no lo tengo instalado Pues lo instalado, yo entiendo Instalarlo, instalar No puedo moverme, no puedo moverme Que no me puedo mover, no es que no quiera, es que no me puedo mover Te lo juro, yo es que quiero moverme No me dejes escuchando No me dejes moverme Ay Dios Ay, ay que la lío No digas eso, no me digas eso Que quiero moverme Que me quiero mover, no No, que la lío Bueno estos son todos los juegos, ya los mostré en su momento Me quieres dejar, vale ya está No, no he podido ¿Qué es lo que me gusta? Eh, hola ¿Hola? ¿Lol? Eh, oye, alguien lo ha visto, yo lo he cogido, eh compañero Más a mí mía Me acabo de sentir muy timado Ram, tú corre Tú no has visto, no, tú corre Tú, tú que tengo Me pierda, me pierda Gracias No tengo un arma Thanks Vale, este es un noob, este pero bastante grande No tengo un arma Ah, vale Vamos en equipo Pero cuánto es el equipo de grande Ay, ay, ay 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 ¿Dónde está? Es que yo no entiendo con quién voy ahora mismo Estoy dando rayada con quién voy ¿A mí me lo puedo decir? Vale, con ese no Con ese parece que no Salta Salta Pero me queréis dejar Es que no sé con quién voy, de verdad Cuando quiero pegar a uno Me pega al otro Cuando no quiero pegar a ninguno Me pega a los dos Es que de verdad Pero tú eres tonto Tú eres vos tonto Que yo soy el arquero Más de mí Es que me llaman el arquero Corre Corre Vuelo ¿Tú has quedado por ahí? ¿Tú has quedado por ahí? Venga Venga, como te mate me río De ti Estoy medio corazón Estoy medio corazón No Casi ¿Cuántos quedan? Por cierto Ah, pero sí quedan todos Pensaba que quedábamos solo nosotros De verdad ¿Puedo cambiarme la skin? No Quiero cambiarla, de verdad Si somos los tres Eh, por cierto ¿Dónde está el azul? Ah, bien Está por ahí mirando Este es el noob No, este Este es el noob que me ha matado Hijo puta Porque no tengo las armaduras Y no tengo ninguna arma Que si no te ríe Nesta la boca Eh Este quién es? Mustard Brick A ver Ah, este es el primero El de la tierra Mátale, mátale Mátale, mátale Quieren matarle De verdad Aquí la gente a veces es tonta No, lo siguiente Ay, es que tengo hipo Menuda vida Todo muy largo se está quedando ¿Eh? Creo